Deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo una cita que se encuentra en Apocalipsis 1, versículo 11. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El mensaje a las siete iglesias arroja más luz al observarlo desde una estructura con un formato similar para cada una de ellas individualmente. Al comparar los elementos similares en todos los mensajes, se capta una vislumbre más completa del significado de su contenido. Cada mensaje tiene un formato de seis partes. Primero, cada uno de los mensajes comienza con la dirección. También escribe al ángel de la iglesia con su respectivo nombre. El Señor se dirige a las iglesias individualmente. Segundo, en el lenguaje original, cada mensaje inicia con la frase, Así dice. Claramente, quien habla es el Señor Jesucristo. Cuando Él habla, la iglesia ha de escuchar y obedecer. Aunque los mensajes presentan al Señor como el orador, la conclusión se refiere al Espíritu Santo como el que habla. Es decir, el Señor habla a las iglesias por medio del Espíritu Santo. Luego se da una breve descripción de Jesucristo. Tercero, después de la descripción, está la evaluación que hace el Señor de la iglesia. Comienza con la fórmula, yo conozco. Se analiza la condición espiritual de cada una de las iglesias, teniendo un conocimiento íntimo y pleno de ellas. El Señor conoce a cada iglesia individualmente, porque Él anda en medio de ellas. Si las iglesias quieren saber cómo vivir y cambiar, necesitan escuchar lo que el Señor dice de ellas. Cuarto, la evaluación es seguida por palabras de consejo. Después de analizar la condición espiritual de cada iglesia, el Señor les aconseja que cambien esa condición y llama a la iglesia al arrepentimiento y a cambiar sus caminos, o la anima a permanecer firme en su fidelidad y obediencia. Quinto, cada iglesia es incitada a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. La frase sugiere una audiencia mayor que una sola iglesia. Lo que el Señor dice a esas siete congregaciones locales es lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia universal y a los cristianos individuales en todas partes y en todo tiempo. Sexto, cada mensaje concluye con palabras de promesa al vencedor. Se llama a los cristianos a vivir una vida de victoria y lealtad al Señor. Cada iglesia cae más bajo cuando se compara con la precedente. Cada una recibe más promesas que la anterior. Este aumento en promesas, junto a la declinación espiritual de las iglesias, se relaciona con el hecho que donde aumenta el pecado, la gracia aumenta. Lo que originalmente perdió Adán en el Edén, en el Señor Jesucristo se recupera. El Señor concede a las iglesias individual e íntimamente y sabe todo acerca de ellas. Los mensajes que envía son una expresión de su amor por ellos. Su propósito es ayudar a los creyentes en sus terribles circunstancias presentes y a prepararlos para la crisis venidera. Deseo que el Santo Dios Eterno le bendiga abundantemente.